Buenos días, somos un grupo casi de nueva creación, de hecho el nombre que tenemos, lo hemos decidido en estos días para este evento, porque teníamos el nombre anterior y estaba formado, como pone ahí en los programas, estaba formado con la primera sílaba de cada no de nuestros nombres, el parque Carlos es un problema de ese grupo, se mueve de interprete de un cambiado, pues no tiene mucho recorrido, decidimos pensar en un nombre distinto y se han leído un poquito lo que ponen sobre nosotros, precisamente lo que tratamos es un poco de dar una visión un poco novedosa de los instrumentos, no de los instrumentos sino de lo que se interpreta en ellos, entonces por eso hemos puesto un nombre en inglés, y el tipo de pipe, fork, van, viene un poco del nombre que se le da a los instrumentos en inglés, la gaita, los que estén un poco puestos en el tema, se dice pack pipe, que es tubo con bolsa, entonces claro, también tocamos los docenes, también tocamos la flauta, pues decíamos que podemos ponerle este nombre, entonces como un poco el hilo conjunto de todos son los tubos, que es lo que significa pipe, por eso hemos decidido ponerle este nombre. Bien, la idea que tenía el grupo al principio fue que estamos un poco en las propias actuaciones del propio grupo, claro, cuando vas a tocar por los pueblos, todos, como han comentado los compañeros del propio grupo, todos somos un poco músicos de oficio, de tocar en pueblos, de tocar en fiestas, en todo tipo de eventos, entonces lógicamente no se está tocando todo el tiempo, y durante todos esos tiempos muertos que quedan, pues se habla, se habla muchísimo, y casi más que lograr, a veces, y entonces ocurren vano ocurriendo ideas, y esas ideas a veces toman forma, y es un poco lo que ha venido a dar esta pequeña banda. No faltan todos los componentes que por su distancia del lugar de trabajo, pues no puede acompañarnos hoy, y la formación básica es un tintero. Normalmente, lo que nos ocurrió al principio era hacer algo con la dulzai. ¿Y qué pasa? Porque al final, como bien pone ahí, la necesidad ha hecho que incorporemos otros nuevos instrumentos como son la gacha y la frota de tamperín. Sobra casi decir que para nosotros es un verdadero privilegio colaborar en este proyecto. Por supuesto, tocar música de Miguel es una cosa que no mucha gente puede hacer colaborando directamente con él, aunque lo que se pretende es que esta música se pueda llegar a tocar por mucha, mucha gente, o sea, no que sea reducida a los grupos que estamos hoy aquí. Y bien, la formación adecuada para tocar lo que vamos a tocar juntos sería, no sé, en torno a 15 gaitas y 4 o 5 percusionistas. Claro, y la infraestructura nosotros mismos podíamos recopilar a tantísima gente. Entonces, se nos ocurrió un poco darles trabajo a los que hoy van a ser nuestros percusionistas. Sofía es nuestra percusionista turista. Y Mario, básicamente, es dulzainero, pero hoy va a cubrir las veces de percusionista. Yo soy percusionista, pero hoy voy a ser de gaitero. Bien, entonces, voy a ir presentando cada pieza. La primera que vamos a interpretar, Miguel la tituló J de ida y vuelta. Entonces, es un poco querer dar una vuelta de tuerca más a lo que es una pota en sí misma. Todas las potas están compuestas por un esquema de estrocas, de finillo, de escuela. No todas, sí, pero generalmente sí. Y en esta tenemos un desarrollo de distintos temas. Es un poco una mecánica que ha utilizado bastante Miguel en la composición. Y creemos que es interesante identificar estos distintos temas. Como digo, dentro de todos los temas que él ha compuesto, hay temas escritos a dos y a tres voces. Nosotros, lógicamente, como hoy estamos dos gaitas, hemos elegido solo temas escritos a dos voces. Pero no por ello creo que se pierde riqueza. Todos los temas, aunque tengan solo dos voces, tienen bastante interés. Y luego la percusión, pues, como vemos, va a tocar con dos cajas distintas. Porque una nos va a dar un toque más parecido, aunque sea así de pequeñita, más parecido a los tambores estos que van con mucha tensión que utilizan en las bandas de gaita. Y luego una caja que va a sonar a modo de caja o de tambor normal. El bongo, que lo suyo sería tocarlo una sola persona, pero como Sofía, es polivalente. Bueno, va a tocarlo igual que si fuera un bongo de batería. Y luego Marios va a encargar de todo este otro tipo de percusiones, como son banderetas. Y el huido, que por comodidad va a hacerla desde las conchas o viejas. Es bastante más cómodo porque, como los papeles son bastante exigentes, con conchas sería bastante cansado. Entonces decidimos hacer con el huido, que tenía una sonoridad muy parecida. y que yo creo que lo haces. Vamos allá con gotas de vuelta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y a nuestros compañeros les ha tocado currar bastante para conseguir. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Suscríbete. ¡Suscríbete. 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 Me llamo el tema de la danza Creo que Miguel había pensado pensado otro título al principio y estaba ahí diciendo el tema de danza y danza contra pie lo de contra pie es lo que ilustra un poco ese ritmo porque claro, cuando queremos bailar es como donde cuadramos exactamente y al final es más fácil de lo que parece pero vais a ver que es un ritmo bastante curioso un ritmo bastante 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 tan curioso antes de hacer la última pieza aparte de presentar a mis compañeros quería decir algo más aunque todos tenemos formación de conservatorio en el conservatorio en el conservatorio precisamente no es en el sitio donde nos hemos conocido porque cada vez hemos estudiado mucho distinto pero no hemos coincidido pero no hemos coincidido ahí donde partimos todos es de la escuela de folclore es de la escuela de folclore de aquí de Zamora entonces es un poco también relacionado sino que es de la falta de vuelta Pues muy fácil, porque creo que Miguel ha sido bastante audicioso y no ha querido quedarse con un instrumento que no con muchísimo interés a nivel cultural nos limitase un poquito la posibilidad de hacer cosas. Entonces, estas gaitas, que son gaitas gallegas en tú, tal cual, nos permiten hacer todo lo que está escrito en las partituras. Si alguien ha observado con detenimiento, utilizamos todo el espectro cromático de la gaita. Esto es, si cogiéramos un piano para que no entiendan a todo el mundo, la gaita sanabresa nos daría, como si fueran solo teclas blancas del piano, algunas de ellas con unas modificaciones un poco particulares, que es lo que hace una gaita tan especial y tan llamativa. Sin embargo, esta gaita nos puede dar, con más o menos aproximación, todas las notas de ese hipotético piano, teclas blancas y teclas negras. Por lo tanto, puedes imaginar que las posibilidades son bastante más grandes. Podemos tocar en un modo mayor, podemos tocar en un modo menor, podemos hacer voces a una tercera, a una sexta, a una quinta, a lo que nos interese. Y siempre utilizando todo ese espectro. Por eso es por lo que utilizamos esta gaita y no la sanabresa. Y bien, bueno, los miembros del grupo son, creo que nuestra percusionista solista, Sofía. Tengo solista porque es la que solamente toca percusión, pero creo que tiene bastante trabajo. La percusión. Mario, que básicamente es dolzainero y taporinero. Laura, que es nuestra cunzainera principal, pero voy a hacer también veces de gaita. Y un servidor, Rodrigo, que me ocupo de tocar percusiones a Isla de Santayna, pero sobre todo un poco de la parte más artística. O sea, intento hacer arreglos y tal. Lo que pasa es que creo que mi trabajo se puede quedar un poco apartada siempre que haya música de este estilo. O sea, porque yo lo que hago básicamente es coger piezas tradicionales o melodías con utilidad y hacer unos pequeños arreglos. Pero creo que eso se podría dejar un poco de lado si realmente esto trascendiese y pudiesen empezar a tocar músicas de autor. Que creo que es un poco el futuro de la música tradicional para la música. Muchas gracias. Aplausos Que nos bloquean el acceso o el contacto con lo que nos rodea. Toda la pieza se llama Sanabria mira a Galicia. Creo que no hace parte de la comunicación. Y es que hay muchos repertorios, sobre todo de la alta Sanabria, que tienen un contacto directísimo. Incluso que se podrían relacionar más con lo que se hace en Galicia que con lo que se hace en la propia Sanabria. Y esto no es una cuestión de cosas que hayan venido en los últimos tiempos, sino repertorios muy viejos que tienen mucha más relación quizá por la propia localidad del terreno con Galicia que con la propia Sanabria. Y sin llegar a esas zonas también todo el resto de Sanabria tiene ahí algo muy en común con Galicia. Y creo que será paciente con esta pieza. Gracias. 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 Gracias.